Perseguiremos al Estado Islámico hasta las puertas del infierno. Así de contundente fue el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien tomó la vocería para producir una respuesta desde Washington respecto a las recientes ejecuciones de dos ciudadanos estadounidenses en apenas dos semanas. Con algo de rabia y tono vehemente, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió en un acto en Portsmouth. Allí le dijo al Estado Islámico que primero se mantiene en luto por los fallecidos y luego se persigue a sus verdugos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mandó también un mensaje a los yihadistas desde Estonia a donde llegó antes de partir a la cumbre de la OTAN en Gales. Mientras tanto, el Departamento de Estado descartó que el Estado Islámico haya asesinado a Steven Sotloff y a James Foley a la vez y haya publicado los videos por separado con fines propagandísticos. El terrorismo islámico va a ser uno de los temas de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas que va a presidir Barack Obama el 25 de septiembre.